hola bienvenidos a leyendo a japón yo soy pablo y hoy vamos a hablar de una novela protagonizada por el ser más perfecto de este universo un gato natsume soseki es uno de los grandes de la literatura japonesa de hecho hay quienes lo nombran como el primer escritor moderno japonés y su fama es tanta en su país natal que en la década de los 90 y principios del siglo 21 su rostro aparecía en el billete de mil yenes en 1905 japón se encuentra celebrando que venció en la guerra al imperio ruso y ganó la península de corea al mismo tiempo natsume soseki está regresando al país después de pasar unos años en el reino unido después de ganar una beca experiencia que odió cada segundo para canalizar su ahora adquirido odio por los países europeos va a ser un análisis de su propia sociedad y esto lo va a hacer a través de una novela utilizando un protagonista no humano limpio de todos nuestros defectos un gato su ópera prima llevaría por nombre yo el gato y tenía de protagonista a un gato anónimo esta historia comienza como toda buena historia sobre gatos tiene que empezar con una adopción nuestro protagonista se encuentra sólo en la calle y se topará con el doctor chino kushami el cual decide tomarlo y llevárselo a su casa para hacerle compañía a él y a su familia una vez en la casa kushami él se dará cuenta de cómo es el mundo de los humanos lleno de jerarquías secretos y muchas mentiras claro que como él es un magnánimo gato esto no será mucho de su interés pero no se ahorra ningún comentario sobre lo pobre que es la vida de estos seres que no pueden llevar una vida esta novela es obligatoria para todo aquel que quiera conocer la sociedad japonesa en profundidad ya que nos muestra su orgullo su amor por las normas y el odio que tiene la gente que no la sigue e igualmente nos muestra esos secretos que tiene esa sociedad que vemos tan disciplinada y ordenada en su momento impresionó a todos este texto ya que anteriormente a los animales solamente se le veía como seres inconscientes que están en el fondo y aquí se le da el protagonismo y aparte es el que acumula todos los secretos este libro junto con confesiones de una máscara de yukio mishima lo podría clasificar fácilmente como la mejor ópera prima de un escritor japonés ya que sin experiencia alguna nos muestra el sidegeist del japón imperial de principios del siglo 20 este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo diferentes editoriales en la editorial impedimenta lo llamaron soy un gato en la editorial priegos de oriente utilizaron el título de este vídeo e igualmente la editorial mirlo que es el que tengo en mi colección si lo tuyo es más el manga también existe una versión de este libro bajo editorial quaterni y si vives en la ciudad de méxico lo puedes tomar prestado de la biblioteca de nuestros amigos de la fundación japón en méxico esto es todo por hoy esperamos tus comentarios ya leíste este libro te gustó no te gustó tú cuéntanos además de que esperamos tus recomendaciones de libros de asia si te gustó este vídeo regalarnos una manita arriba suscríbete para más contenido y no olvides darle click en la campanita yo soy pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la cajita de descripción y recuerda leer es vivir mil vidas en una sola matane pues la neta porque fue un culero con él de hecho en un libro en un libro de cuentos no pues este le decían chino yo creo eso no pudo haber faltado en un libro de cuentos en un en uno relata de que había un profesor que este que le sacaba dinero que tal cual este le dijo que este le iba a dar este asesorías pero tal cual dice el maldito solamente me hacía me hacía ir a su casa y que le diera dinero y nada me prestaba un libro y se me mandaba regreso a mi cuarto según yo la forma más ególatra de si yo es ore es sobre pero también es barrio barrio omae es como una forma también muy es para tu ajá pero es muy informal no como si omae yo el gato pero tal cual lo está diciendo en un japonés casi imperial yo el gato yo el gato el gato ¿que no? traje un libro para hacer un video para el día de los inocentes ¿qué es esto? ¿es de recetas? es un libro para hacer esmootis verdes ¡sí! ¡sí quiero! ¿y de dónde lo sacaste? de la fundación Japón ¿de esos de 5 pesos o qué? les regalan ¿ah sí? y dijiste ¡sí! dije juguito verde ¿y cómo le vas a poner? o sea, la cosa es que entren a verlo, ¿no? ajá, que sea el que haga con clipeteo, así como que sea el libro más increíble del mundo ajá, así como, eh, libro prohibido en Japón, no sé bueno, es que sí, como que entre... es que el chiste con esto es que sí sea cierto pero... ups pero descrito de una forma clipetera o no, bueno, no sé green smoothie smoothie y nada más lo ponemos así ajá, ajá, sí, dale libro misterioso o no sé, ajá, algo así suscríbete al canal 06.5.2 Gracias.